Ey yo, ey yo, el tiempo es muy efímero, el tiempo pasa y muchas veces nos hace chingar tu madre, nos hace olvidar, ah, no, 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 el tiempo es muy efímero, compadre, a la verga, el tiempo es muy efímero, está muy intrínseco dentro de, es que todo depende de tu entorno, pero, o sea, lo que es el feminismo, carnal, lo importante, es que hay cosas que a veces no recordamos, porque siguen pasando cosas, pero esta vez Deriam vino con un recopilatorio para refrescarnos la memoria Esto es Punchline, que no recordabas en el canal de Garza M ¿Qué pedo con el Tesla, güey? Se le reté, güey ¿Qué es eso, güey? Ah, ya me acordé, güey Ya me acordé, ya me acordé de ese, no me acordaba, güey No me acordaba de ese Punchline Oh, sí no me acuerdo Ah, no, ya me acordé Ah, no, ya me acordé Qué padre Qué padre El dolor ya te venía y con mi grupo somos el dolor que te voló la humildad Wow, adiós masculinidad frácil, güey Oh, gran batalla, güey Tiene un nivel de mierda Tiene un nivel de mierda Lo compito en Buenos Aires y se va a caer en mi tierra ¿Ese evento todo? Sí, güey, el evento perfecto, mágico, güey Siento invencible Muy temible Pero no es el lujo de Messi en el tío libre ¡Ah, ja, 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 ja! Así, cari, concierto, mí ¡Checa, checa, güey! Sí, güey Sí, güey ¿Qué piensas suyo? Pregunta por mí Yo he ganado en todas partes Tú no puedes ni ganar en el kiosco de Bellas Artes ¡No! Tiene que cantar todas, güey Para que no se nos olvidaron ninguna Hola, todas, todas Niño 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 ¿Qué pedo con Vene? ¿Con Vene Troque? Te fu, cabrón Qué desengreído Yo sí soy un engreído Un presumido Un crecido Sí, un maldito malparido Chingas a tu madre que yo tengo el contenido Pero si me hablas de barras yo te hablo de todo el estilo Qué fácil es esto, güey Sí, güey No me acordaba de esa, eh Oye Me dices que, oh Tengo la bombita No me la acabo de ver ¿Cómo se me va a olvidar? Lo que no pudiste encontrar en toda tu vida Te clic, que te flowen, diga Es que yo rimando es rima sostenida Cuarenta y tres, cuarenta y dos, tu voz quedó podida O sos compito La organización no lo sabía Te clic, que te flowen, melodía Que yo rapeando bien, mame No ves que tus rimas son porquería Peseca, se quita, peseta la rima contente El estilo penitas que seguramente que no tienen nada Por supuesto que ese culo que soy una rata por supuesto Que pedo, güey, ya no puedo, güey Me chingale a tu madre Copicrab está en el track Con los mamos de patos que nunca tendrá su padre No sé de qué hablas, güey, se ve una luz nada más, güey ¡Su madre te abandonó! Me acuerdo de todas ¿Qué pedo me diría la mentira del YouTube? Que no puedes hacerlo de forma rápida ¿Cómo acordar si no lo vi? No sé de qué, pero nunca ponen práctica ¡Jua! Yo pongo práctica porque tengo el velocímetro Sabes que yo defiendo esos 12 puntos perímetros Que me quieres de hablar de que no lo hago rápido Si sabes que domino el tiempo como un marianito Ah, tío, ah, no se me acordaba, güey ¡Eh, eh, 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 eh! Sí, 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 sí Habrá de velocidad, eso veo en tus intenciones Me siento como Flash, atravesando dimensiones ¡Chulis! Ah, se me acordaba, güey No pasa nada, porque Hande te lo hace perfecto Sí, no, también Ah, ese es un clásico mafaga, casi como el en vaca, güey Este hombre hoy va a aplastar a este insecto Haces métricas, pero tu novia metica en el metro Bien picada, ¿no? Cállate, que no te lo crees en el texto Flo, cómo te hace fe porque me apetece Habrás de follarte a mi ex Eso es lo que te mereces Tener que lamer donde yo me he corrido 80 veces ¡Se sale! O sea, que coge síntomas ¿Qué pedo con Bifo Dios? ¡Nadie! Una morrita Estarás en un sueño Entenderás magnífico Que en Chile pequeñito El océano no es pacífico Ha sido dominoclásico Mi flow bonito Habito con el pánico Mi hábito es el pánico Ha sido dominoclásico Ten cuidado que te masco la semántica Y luego te irrito Invito cuando tengo el flow maldito Hoy día te pillaste a un Neruda, pequeñito Hoy día ¿Quién te atrapa? Atápate, ves con la P Respóndeme de Neruda Si quieres con tu pluma Puta barata Mata Detrás ya no hay más Matafaka Fue por entonar El estilo de Bambata El niño siempre es bueno Y se quiere muy rapero Yo le nombro a Rakim Y piensa en el reggaetonero Yo si, mamá Es el equivalente a la de Cuadros Verdes, wey ¿Tú crees? Pero el Tom Crowley No creo Se la volvió a poner con Trescon en Perú Y lo mandaron a la verga A ver si no perdió en Perú con la de Cuadros La mentira La verdad del freestyle, wey Tenemos título, wey Desenmascando al falso de Tom Crowley Yo te doy las manos Como aco de protocolo lo controlo Yo soy todo un colombiano Tengo todo el estilo del arzano Pero hoy te vas temprano No cheto Yo te parto mi estilo Acá de taca si saca El AK te pega un tiro Y la besaca Acobro Como el embaca Yo soy el Barça y el Tiki Taka Joder, tu pinche madre Si, yo la casa como Porque Don Ballesteros te ha sacado de ese podio Yuuuuh Rata 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 Aplaudale muy bien al chavo De todas las rimas preparadas Que me tiran Es la que más me ha gustado Es la que más me ha gustado Así que que bravo Bennett ¿No viste réplica, pendejo? No A la verga el carpeo ¡Oh! Te la tiraste pavo Te la clavo Diablo, hermano Que te empavo No es lo mejor de su país De su país Lo mejor es el chavo Lo mejor es el chavo y también la comida Lo mejor es la jerga Porque aquí está chida Para mí esta batalla está perdida Y el cuarto lugar va a ser lo mejor de toda tu vida Y la ve Esto va a tu vida Uh, gran, güey Pero Con el Google Maps Ricto, tenés belleja, ves mi rima es compleja Soy by Kizer y te parto la oreja Esa parte está bien verga, güey Deja de creerte, calleja Si todos saben que te partiene tu vieja ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Soy el mejor de flow! ¡Uuuh! ¡Aaah! 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 ¡Yo tengo un instrumentario! ¡Yo te lo hago en diario! ¿Qué pedo, güey? Tú me acuerdas de eso ¿Voy en mi trabajo? ¿Voy con mi bici vacilando por el barrio? ¿Voy con mi bici vacilar en el barrio? ¡Tú lo sabes, cabal! ¡Tú lo sabes, cabal! ¡Tú lo sabes, cabal! ¡Tú lo sabes, cabal! ¡Tú eres el campeón! ¡No eres competencia! ¡Vengo te de un barrio! La mentira del freestyle, güey ¡Que nadie improvisó con fuego! ¡Jejejeje! Míralo, míralo Mira el desdén con el que observaba a sus oponentes Míralo No puede evitar Ver ese Cuando alguien que no es Bicampeón mundial, cabrón nacional Te quiere hablar Mira, ahí viene El K Nice evento, bro ¿Vamos a verlo? ¿Qué dijiste? ¿Qué cosa, pendejo? ¿Qué cosa, pinche puta? El mundo El mundo ¿Qué cosa, pendejo en el segundo? ¿Qué lo que está diciendo? ¿Se parece a un señor? ¡Noooo! ¿Pogotá? ¿Qué cosa, pendejo? ¿Qué cosa, pendejo? ¿El Dunkel? ¿Qué no te hago en el vídeo? ¿Por qué me acuerdo que en la batalla pasada la repetiste? ¿La repetiste? ¿Este qué dice? ¿Qué cuantos chistes pasaba a los felices? ¡Wow! ¿Qué va a ser? Este man ya falla Se lo juro, par Se lo paga en la batalla Después de esto Vas a acabar con toda la depresión ¿De verdad te urge tanto tener cinturón? Pues si quieren que eres en tu título de campeón Que yo me quedo con Colón Y con todo su corazón Le acabamos de ver ¿Qué pedo me diría? Me estás quedando bien mal Pues está en serio ¿Cómo es que te ha portado mal ahora? Buscate otra monitora Tú no me hables, te odio porque para morir no ¡Uuu! Si yo cojo el puto boli y lloras Se me encuentro que los depresión En tu corazón y con tu corazón O sea, me estás diciendo Que los gorros de trueno pay Son del sasco pay más bien Son gorros de sasco, güey Del sasco pay Otra mentira, güey Trueno pay Acabamos de descubrir a la mentira de YouTube Y que hay el Denian, güey